Antisemitismo del innombrable. En nuestro tiempo, en octubre 7, Hamas realizó el peor acto terrorista contra Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Andrés Espinoza Fengual para Portapoli. Desde tiempos inmemorables, el pueblo judío ha sido sojuzgado por babilonios, asidios, egipcios, griegos, romanos, católicos, cristianos, cruzados, turcos, comunistas, nazis, árabes e iraríes. En la antigüedad, el templo de Jerusalén fue destruido dos veces por sirios y romanos. Una interpretación histórica religiosa de la humanidad evidencia que son escasos los momentos de convivencia tranquila con las comunidades judías. En el mundo activo, las sociedades testamentarias divididas en grupos sociales cerrados, que cumplían funciones y formas de vía diferentes ante la ley, dieron origen a las juderías, barrios enteros en ciudades europeas habitados por estas comunidades, y a los abominables, guetos nazis de segregación y los execrables campos de exterminio judío. A los judíos de la antigüedad, por razones religiosas, les estaban prohibidas las carreras militares, las funciones públicas, las labores judiciales y la compra de tierras. Se les reservaban ocupaciones viles para los cristianos como los préstamos a cambio del cobro de intereses. En la medida en que la modernidad dejó atrás las rígidas sociedades testamentarias, las comunidades judías ortodoxas se asimilaron, social, económica y culturalmente con aportes extraordinarios a las actividades científicas, comerciales y empresariales. A partir del siglo XIX y particularmente desde la pasada centuria surgió una nueva ola de antisemitismo de origen político, de avasallamiento, persecución y animosidad judía, que cambiaría el mundo, particularmente con la Alemania nazi. El antisemitismo basado en las teorías raciales en boga fue definido por primera vez por William Marr como un prejuicio u odio hacia los judíos, su cultura y su creciente influencia mercantil, bancaria y política. Desde la fundación del Estado Israel en 1948, el antisemitismo renovó su ojeriza hacia los judíos dentro de los copines de los países árabes y posteriormente a partir de 1979 en Irán. El surgimiento de los salginares grupos terroristas de Hezbollah, financiados y armados con 200.000 cohetes por Irán de Hamas, protegidos por la autoridad palestina, Qatar y Turquía y los putíes de Yemen, han dedicado sus hostiles banderas hacia Israel en una guerra religiosa y política que busca su desaparición de la paz de la tierra con un Estado palestino concebido desde Río Jordán, donde San Juan bautizó a Cristo hasta el mar Mediterráneo. En nuestro tiempo, en octubre 7, Hamas realizó el peor acto terrorista contra Israel desde la Segunda Guerra Mundial que causó la muerte, violación y secuestro de miles de civiles, mujeres y niños inocentes. El antisemitismo creó George del innombrable Ocupa de la Casa de Nariño quebró las estrechas relaciones diplomáticas y amistad con Israel, prohibió las exportaciones colombianas de carbón y equiparó de manera insultante e intolerable, como sostiene la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, al jefe de Estado de Israel, Benjamin Netanyahu y su gobierno, con el régimen nazi. No al antisemitismo.